Hoy hablaremos del respeto. El respeto es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armonía, interacción social. El respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Llegar a la escuela a una hora específica, ser solidarios con los compañeros y hacer silencio en el salón de clases son normas básicas y hay que seguir para lograr una convivencia armónica entre estudiantes y profesores. Las instituciones sociales son las organizaciones formales esenciales para la vida en sociedad. Respetar las instituciones sociales significa cumplir con las normas que cada una de ellas ha creado. Cuando los ciudadanos cumplen las leyes dictadas por el gobierno y los niños cumplen con sus obligaciones familiares y escolares, están respetando las instituciones. Los valores religiosos son los principios que guían la conducta de las personas que siguen una religión o un dogma determinado. Estas normas, por lo general, están descritas en textos sagrados, como el caso de la Biblia para los cristianos. Honrar a los padres, respetar al prójimo, el respeto a Dios y a las autoridades. Las personas pueden tener rasgos físicos, creencias, costumbres y tradiciones diferentes a las nuestras. Es justamente esa diversidad la que enriquece a la sociedad. Por lo tanto, es necesario tratar con respeto a quienes luzcan, piensen o actúen diferente a nosotros. Todas las personas son valiosas y merecemos respeto. Y recuerda, eduquemos en valores para formar mejores ciudadanos, unidos por el respeto. Gracias. 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 Gracias.